Que rollo plebes, aquí venimos con otro video No te miras a la verga, las mañanitas a la virgen Al rato le subimos un videito por ahí Venga perras Hasta la mañana, en que vengo a saludarte Felicitar Feliz Rodofoto, en que nacer a felicitarte Feliz Rodofoto, en que nacer a felicitarte Hasta la mañana, en que vengo a saludarte Feliz Rodofoto, en que vengo a saludarte Feliz Rodofoto, en que vengo a salud 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 Solamente voy a verlo a piedad de la infancia que al fin ya pasó Y trajo a los dichos, tus amigos parientes míos